Parece que fuera yo ahora con esa voz. Yo me emociono mucho, Koki. Ahora, ¿para qué vino a trabajar? Soy admirable. Es profesional usted, no como Domínguez, que se borró. Yo no puedo, falsas. Es más, yo le hice una cosa, les voy a leer. Dice, hoy voy al programa. ¿Quién? Sámelo, tome. Sámelo. Claro, dejate de... esto no es serio. Así no se puede. Usted todavía no tiene agendado el número de hombre. No, es que no se puede agendar el número de jefe. ¿Por qué? Imagínese. Imagínate tú. Estrado. Yo quiero hablar con Domínguez, que me diga qué son todos estos movimientos aquí en la productora. Hay camiones de mudanza, paneles. No, impresionante, Koki, lo que se viene. Están con la... ahí hay una olor a serrín, a serrán, mantantero, lirura. Es realmente impresionante toda la apuesta, Koki. Porque se vienen muchos estudios para aquí, para Marcos Astre. Eso que es un... Ah, un... Muchas, muchas novedades se vienen. Sí, quiero hablar con Domínguez. El primer piso también, no sé si viste. El primer piso del edificio también. ¿Nosotras no estábamos en el primer piso? Bueno, planta baja. Yo le digo primer piso de la planta baja. Aquí en la calle... Así no se puede. Yo le dije, poneme un bar ahí abajo, que la gente se tome un fernet con Koki, que nos vea transmitir la radio en vivo. No, no, el torno no. No, el torno no. El torno no. ¿Sabes qué me lo? Tengo un dolor en la muela acá abajo. Le voy a hablar a mi amigo Ariel Loza allá en... ¿Sabes lo que tenés que hacer? En Río Ceballos, sí. Tenés que tomar barba de piedra. ¿Barba de piedra? Me hace acordar a... ¿Sabes qué? Hoy compré barba de piedra. Jack Samarro, me suena. Barba de piedra. Tenés que abrir barba de piedra y hacer gárgaras. A ver, llama. Yo quiero hablar con Domínguez. No. No. Esto es una seguidilla. De hecho, es bochornoso, gente. Domínguez. No, Pochesato está todavía intentando... A ver, suena. ¿Suena allá o me lo bajo allá? A ver. Domínguez, ¿qué está nadando la piedra? Igual. ¿Qué pasa con Domínguez? No, no pares. Llamando, llamando. No conecto. Gente. Oh. Sí. Sí. Recuerden que tenemos un premio espectacular. Una merienda en la capquería, en la galería Muy Güemes. Me tienen que escribir o mandar su audio a ver qué... ¿Qué se llevaría? Sí, tenemos mensajitos. Tenemos mensajitos de la people que nos ha ido llegando. Hola, chicas, buenas tardes. Me llevaría a una isla comida. No celular, al celulo deja, para que no me encuentren. Y mucha cerveza, nos dicen por acá. ¿Algún audio? Algún audio. Tenemos dos audios, mirá. Vamos a escuchar primero. La coqui. Por el tema del naufragio, yo me llevaría una guitarra, un fernet... ¿Chileno? Y a la coqui. Y chao, se acabó la cita, por favor. Una guitarra, un fernet y a la coqui. Soy Guillermo 696. Está, una guitarra. Pero medio, medio de chile, medio chileno. ¿Chileno? Tenemos otro mensajito más. Guillermo, sería. Guillermo. Hola, coqui. Hola, Flavia. Hola, Norbert. Escuchándolos como siempre. Ya es nuestro. Buen comienzo de semana. La música, excelente. ¿Y qué me llevaría? El mate, sin duda. Y me gustó la idea del chico que contó ahí semillas para centrar algo como para tener para comer. Y el resto, tiene que tener que ser en un lugar caribeño para poder soportar el frío, ¿no? Ah, bueno. Ya. Las quiere todas, ¿no, Alberto? El chico ahí, Lolita. El chico es el director artístico de la radio. Acá, Magdalena de 66. Magdu, hola a todos. Si me quedo sola en una isla, necesitaría unos prismáticos. ¿Qué son los tele... Para girar. Los binoculares. Claro. Unos prismáticos. Un libro y con mis lentes porque no puedo leer un pomo sin ellos. Coincido con Gladys y los comentarios de la gente cuando fuiste el sábado. Ah, porque Magda estuvo presente en el evento del sábado. Le mando un besito. Los prismáticos. Un libro y con mis lentes. Miró. 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 Chicha. ¿Qué onda? Sí. Bien. ¿Para qué quieres ver? Un salamito me llevaría. No, eso es de coqueto. Llamada en espera nos pone, Coqui. Nos deben estar escuchando. Domínguez, atiende el teléfono. Cumpla con su responsabilidad. Está un director artístico esperando por su confirmación. A ver si le sube el sueldo. A ver qué miércoles tiene que hacer. Pochesato está hablando por teléfono. Domínguez, corte. Porque ese pipi, llamada en espera. Pochesato acá, que no sabe qué... Convalesciente conmigo. Convalesciente. No se anima a faltar. Usted falta cuando quiere. No puede ser. Camila Ticera, que tiene una cara de... Hoy está la parata. Una sexy vampi. Y me dije, levantame el ánimo. Yo así no puedo seguir este programa. Yo necesito saber algo, algo. Necesitamos hablar con usted. Sé que se salga de la pileta climatizada y díganos algo. Me dijeron que anduvo de viaje. No voy a decir a dónde. No. No podemos contar detalles, pero me dijeron que el pajarito voló. High level. High level o no? Sí, de alto nivel, sí. No. Bonele. Volvió de viaje. Hoy me puso, hoy voy a trabajar. No apareció. Esto es un sorteo. Miren, pruebe usted, presione usted. Ahí está agendado como el jefe. Domínguez. Atendeme el teléfono. El jefe. A ver, vamos a probar. Vamos a ver. Ay, no. Es que no sé manejar Samsung, mi amor. Pero tocas el teléfono. Yo tengo... A ver, así... Llamad en espera. ¿Con quién estás hablando? Con Fernández. Cortá. A mí, no. Llamad en espera. Chao. No, Domínguez. No venga. No se presente más aquí como panelista. Chao. Listo. Escuchame una cosita. ¿Qué pasó? Si tuvieras uno de estos apellidos... Sí. Podrías... No puedo creer las noticias, chicos. Podrías ser dueño de un castillo en Escocia. No. Sí, chicos. Escuchen bien. El gobierno de Escocia dio a conocer una lista de 435 propiedades vacías. ¡Guau! Con un valor cercano a los 500 mil dólares. Todas se encuentran al norte de la frontera del país del Reino Unido. Y ninguna fue reclamada. Esto hace que los descendientes de sus antiguos dueños puedan reclamar su derecho sobre las propiedades. O sea... ¿Quién es? Claro. Descendientes, descendientes. Por ejemplo, yo soy... ¿Oliva está ahí, por ejemplo, en el listado? Ahora busco a Pérez Ramírez. Pará. Cuando una persona muere sin dejar constancia de su voluntad, en teoría todo lo que posee podría ser reclamado. Para hacerlo, debe tener el mismo apellido que el anterior propietario o demostrar que es su descendiente directo. En la lista de las propiedades que publicó el gobierno de Escocia aparecen varios apellidos relacionados con las construcciones. Entre ellos figuran... Atención, gente. Pérez López Ramírez. Imagina. Ay, me entende. Pérez López Ramírez Rodríguez. No. Oliva. Fochessato. Pará. Pereira. Los apellidos. Atención, gente. Si algún oyente tiene este apellido, puede reclamar una propiedad en Escocia de 500... O sea, de medio millón, de medio palito verde. Entre ellos figuran... Carlin. No, Calvo. Carlin. Junibald. No, Hannibal. Junibald. Junibald. Espere, Oliva. Oliva. No, mentira. Carlin. Junibald. Malón. Malone, se escribe Malón. Yo Malón. Filban. PH. Filban. Filban. Y Raube. ¿Escucharon bien? Pero... No se muera ninguno. Ah, miren, ni... Exacto. Ni Oliva. No puede ser. Ni Lope, ni Plane. Ahora, eso acá no pasa, Coqui. Acá, cuando hay un muerto, le aparecen por abajo de la tierra los herederos. ¿Vos tenés un Ramírez, un Castillo? Claro, aparece y se come. No, pero yo soy hijo del primo del padre. Pero te hace el arbolito genealógico y fantástico. Si fuese Terhardt, bueno, es un apellido alemán, raro. Ramírez, ya no. Fochel Sato, debe haber muchos Fochel Sato. Sí, sí, en Italia hay muchos. Oliva. Ticera. Con doble S. Estamos en el horno, gente. Estamos complicados. Bueno, capaz que hay alguien del otro lado que tiene estos apellidos. Nadie piensa en un Pérez. Nadie piensa en un Peralta, Pereira. ¿Qué manera de ver Pérez? Maldonado. ¿Puede ser el de la guía con más? ¿Qué buena pregunta? ¿Usted dice Pérez, López? No sé. Pérez. ¿Ramírez o Rodríguez? Rodríguez. Rodríguez. ¿Rodríguez? Pérez, López, Callejón. Maldonado y muchos también. Gómez. Gómez. Fernández. Bueno. Maldonado. ¿Qué es eso? Sin ir más lejos, tenés los tres Fernández. Eduardo Fernández. No. Alberto Fernández. Cristina Fernández. Escúcheme. Escúcheme. No, por un momento pensé que tal vez fuera, detrás del vidrio estaba... Imagínate que parece por el vidrio con la linterna lumbrando hacia la cara de abajo. No. Ah, capaz que está en la oficina haciendo la cochina. No, no, por favor. No respeto al jefe. Gente, les quiero contar que el próximo miércoles estamos... No, aquí estoy. Hoy estuve ensayando... Bienes historias. Con la banda de la policía de la provincia de Córdoba. Así se dice. Qué lindo. Estuvimos ensayando el himno nacional argentino. Yo les digo, se me espeluzaná, se me espeluzaná la piel de escuchar a la banda en vivo tocando el himno nacional. Entren a MiHistoria, arrobaCoguiRamírez y escuchen un pedacito. Ahí va. Esa es la de San Lorenzo. Dejela, un pedacito. ¿Qué te va? Ahí va. Y a Beli de la Scamera. ¿Le podemos hacer el cuarteto? No creo que te deje. No creo que te deje. Tunga, tunga, tunga. A preparar Fernet con Coqui. La mezcla perfecta. Para que la radio sea pura diversión. Por PNN.